¿Qué pasó con este barco? ¿Y este yate? ¿Y qué está pasando aquí? Resulta que estar en un barco es bastante riesgoso. Vamos a mostrarte algunos accidentes de barco épicos, pero antes de hacerlo, suscríbete a nuestro canal para evitar el mismo destino que este tipo. El casco de este carguero de 68 metros se agrietó, llenándose inmediatamente de agua. Echa un vistazo a lo que esto llevó. ¿Alguna vez has escuchado caer a un barco de 34 metros sobre los muelles? Como cuando estás un poco cansado. Y esta es una colisión fatal con una presa durante las inundaciones en Alemania. ¿Sabías que operar una lancha es más difícil que conducir un automóvil? Este capitán tampoco. Así es como la Armada de Noruega prueba sus misiles, haciendo explotar su propio barco. En cuanto al barco, solo necesita un retoque de pintura y estará como nuevo. Y así es como prueban un bote salvavidas. Mmm, podría ser más seguro quedarse en el barco. Un pequeño error de cálculo puede sucederle a cualquiera, ¿verdad? Quiero decir, no soy un marinero, pero no creo que se suponía que pasara esto. Y esto es lo que sucede cuando utilizas una grúa en condiciones de viento. Chicos, ¡apártense! Estoy intentando atracar. Ahí van de nuevo, construyendo puentes en todas partes. ¿De qué será capaz un yate de 24 millones de dólares? Por ejemplo, de la nada puede dar una buena estocada mientras carga combustible y causar daños por un valor de 100 mil dólares. Eso es lo que llamarías un lugar de estacionamiento afortunado. Este ferry estonio estaba acelerando cuando se estrelló contra el puerto, dañando muchos carros dentro del barco. Y si crees que esto no podría empeorar, pues fíjate. El presidente de Estonia estaba a bordo. No resultó herido, pero no podemos decir lo mismo de su vehículo. Sí, también estamos confundidos en cuanto a lo que está sucediendo aquí. ¿Quién crees que tiene la culpa? Comenta aquí abajo para dejarnos saber. Y estos dos barcos no podían evitarse el uno al otro en aguas abiertas. Este barco de 40 toneladas se dirigía de Japón a Tailandia cuando encalló y se partió en dos, derramando petróleo en el océano. El tamaño de este derrame es de casi 5 kilómetros de largo. Como cuando habilitas el control de velocidad y decides relajarte. Cuando Zeus se enfurece con Poseidón. El capitán de este ferry perdió el control a causa del fuerte viento. El capitán de este barco de 3D de la semana. Soledad el control a Tailandia. Un saludo. Bueno, ese solía ser un hermoso muelle en Bangkok Lo bueno de todo es que sucedió en la mañana cuando estaba vacío Y este yate se estrelló contra un muelle de abastecimiento de combustible en México El capitán de ese barco se durmió al timón Justo enfrente de un fjordo noruego Y aquí estás viendo un barco de recreación chocar con un catamarán en el río Mokoba Y aquí un barco de pasajeros choca contra un edificio en Jakarta Nada que añadir, ya él lo dijo todo Solo mira la fuerza con la que esta barcaza enviste un barco Y aquí están las consecuencias Y estas barcazas chocaron con una presa durante las inundaciones en Oklahoma Solo mira lo rápido que desaparecen bajo el agua Estas personas se reunieron para ver un gran barco siendo bajado al agua por primera vez Pero seguro no esperaban esto Y ahora puedes hacer tus apuestas Pasó a escasos centímetros de distancia Pero no podemos decir lo mismo de este crucero de lujo Y aquí hay una colisión de dos embarcaciones en el puerto del Callao Como resultado de esta colisión, cientos de toneladas de combustible del búnker Se derramaron en el mar Mediterráneo y la costa francesa 11 millones de dólares se destinaron para limpiarlo Del 1 al 10 ¿Qué tan épico es el lanzamiento de esta embarcación? Y este barco evitó milagrosamente un choque A diferencia de este otro barco Eso es todo por hoy Cuéntanos en los comentarios ¿Qué momento te sorprendió más? Y apóyanos dándonos me gusta y suscribiéndote Nuestro guionista finalmente podría obtener una bonificación ¡Gracias! 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 ¡Gracias!